Los hinchados piñaneros, cámaras de aquí contiene, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Sí señor, súbete, ok Agárrate, 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 agárrate Agarret, agárrate, 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 agárrate Agárrate, agárrate, agárrate Puro niño habago, puro niño habago Duch VA Oye qué sabor Ay la rosa Ay la rosa Calle Saltozaca Cioquí Tenemos fama, quiñonesa, no queremos un saludo, queremos un abrazo, surprese, crece y que crece, con naturaleza, todos mis llegados, para Cheto Cherry, ese pequeño cargo, la Persia, para el Moki Cachorro, Chiquilico Rochino, Soñador, Almorrito Cruzito Cheste, Luta Serpiente, Si señor, Cholo Wicholo, y una vez más, millaneros, para el Navidad, allá en Zapotinta Laguna, Guajaza, Guajaza, al grito de guerra, Urrondiño Malo, Urrondiño Malo, Urrondiño Malo, Agüecucha, ese lobito guacho, para el Gasper, más que Choc y Chete, suerte, 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 Dale, dale, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, y compa el Chaparro, el inconcable, de Guerrero, si señor, súbele, subele al Facebook, Deguito TV, ¡Eh! 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 ¡Báilelo! ¡Sí señor! ¡No! Azteca 98, de regreso para el rapero de Cuecutla En este sambor vamos a bailar, vamos a gozar No somos policías y mucho menos policiales Somos auténticos y originales Gran familia mexicana Paraguacho, ese lobito jordi Aquelito chino, el cheste Para Raperito, ese llavero Toda la gran familia mexicana ¡Oh! ¡Buro Cholo! ¡Oreve! ¡Eh! ¡Es eso! ¡No! ¡Dice! ¡No queremos! Un saludo para todos los traviesos De Cuyoslagua, Cacholito Satanás Lágrima chupito para el diablo ¡Eres el sambor! ¡Suéltame los tambores! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Tename el gallito! ¡Tename el gallito! ¡Vamos! Tranquilos hijos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbele! ¡Andale! ¡Vamos a bailar! ¡Uno, dos y tres! ¡Esos chapas! ¡Salimos otra vez! ¡Vamos a representar! ¡Puro! ¡Puro sureñote! ¡Puro sureñote! ¡Puro sureñote! ¡Todo la dichancho! ¡Ese poca es lalo! ¡Hasta Tijuana! ¡Sí señor! ¡Quieres! ¡Llegaron sus padres! ¡Todo un niño! ¡Manote! 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 ¡Y de ese sabor! ¡Súbelete! ¡Oye qué sabor! ¡Oye! ¡Eres el machicón! ¡Todos los sonidos! ¡Con eso quiero! ¡Pasen mis saludos! ¡Que se oigan bien perros! ¡Que llegaron todos sus padres! ¡Todos los! ¡Puros niños malos! ¡Toda la gente! ¡De Agüencuicla de la bella! ¡Aranchista de Cuencho de Lomito! ¡Todos los que faltaron! ¡En el concurso! ¡En el concurso! ¡En Nueva Jersey! ¡Último cachito! ¡De rosa en rosa! ¡De forma! ¡Un rabo! ¡Este saludo! ¡Te quiero que decir! ¡Yo mucho que te amo! ¡Sulón! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡A huevo! ¡Mi señor! ¡En las paredes! ¡Estamos! ¡En las calles andamos! ¡Sul 13! ¡Todas las malditas! ¡Las a tocas! ¡Para Gordo, los Percitos! ¡Para Gordo, los Percitos! ¡Tanto Reggie! ¡Campeteño en Boki! ¡Muchorno! ¡Chiquilí! ¡Se dan miedo, güey! ¡Para Gordo, el Chino, el soñador! ¡Ese bonito crucito! ¡Gente, Luca! ¡Pincipiente! ¡Los Oquitos más bonitos! ¡Charkozoca! ¡El Mistiquito! ¡Buenas! ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta ahí nada más! ¡Quedamos con los huicholes! ¡Uno de los temas bonitos! ¡Que buenos hoy!